Bueno pues vamos a comenzar con este corridazo que se llama Soy Suicida Espero que sea de su agrado y dice, ¡vámonos! Soy un Suicida y tengo a mi gente, la tengo a mi mando, ando coordinando Soy del cárcel más poderoso y tengo consignas, me las cumple el jefe No me teman, no me den la espalda, llenme la frente porque yo los trozo Yo realizo mis torturas, yo solo las he enseñado, las trabas se me han pasado Yo me resigno a cuidar mi vida, mi familia, mi trabajo En la sierra me verán pasar y cuando bajo el sol estaré encuevado Soy cierreño de nacimiento y soy nacido allí en Mocorito Soy de un rancho que está muy lejano donde radiqué allí en Canutillo En caballo estaré rondando, en Culiacán paseando Saludos para el M1 y también para el Agua Caliente Número 6 y todo su equipo Y ahí estuvo el viejón complacido, socorrido, soy Suicida Y vamos a seguir complaciendo y continuando en esta noche Que va a ser el día de hoy